Ta, 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 la noche está pa' un remix, par de minis, una buena combi pero que más te lo tenia escuchando un poco de alta, también de la Easy, un par de mujeres pa' matar la bella Crisie, tonta Reggie, el DJ más ready, tira y deje escuela un poco de Chessy ni Eddie, ando en el bandidaje como el voltaje, carita y bambino pega pega hasta salvaje. La noche está pa' un minis, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ que pongo una del cantor, la música un buen DJ que pongo una de las que más te lo tenia